Este fin de semana comenzó la instalación del escenario, luces, video y torres de sonido que serán utilizados en los festejos de los 500 años de la Villa del Espíritu Santo a celebrarse del 8 al 12 de junio. La instalación de evento corre a cargo de la casa productora Vuela Corpse, radicada en la Ciudad de México, la cual posee una producción de más de 100 personas, entre mexicanos y extranjeros, más proveedores y tres trailers en los que son transportados los fierros y el equipo de video y audio. Joaquín Trujillo Negrete, productor ejecutivo de la celebración de los 500 años, precisó que en próximos días se llevarán a cabo las pruebas de ensayo sobre las escolleras y el hemiciclo y de esta forma todo esté listo para la ceremonia inaugural de este gran evento. Lo que se ha preparado es una celebración como las grandes ciudades del mundo, la verdad es que Coatzacoalcos va a brillar, es algo nunca antes visto, la escollera se va a iluminar completamente con luces wash que van a estar pintando las rocas de los laterales y además tenemos unos beams que son luces que se tiran al cielo y son robóticas, se mueven y al final de la escollera vamos a tener unos pares leds que van a aventar luz hasta los 500 metros de altura, por lo tanto se va a notar a cierta distancia. Además del espectáculo se espera la formación de figuras a través de drones, acto que se ejecutará de las 20.45 a las 21 horas, los 5 días del evento y al que se suma la iluminación del faro de Villallende. El show de drones contempla 200 drones que se van a despegar, 15 figuras aproximadamente, son 9 minutos de show más 3 minutos de pirotecnia, va a ser un espectáculo único, ha sido creado especialmente para esta celebración y además algo particular es que pues va machado, va integrado a un audio, a esta voz, a esta narrativa, por lo tanto lo que van a estar escuchando tiene que ver con lo que están viendo en el cielo. Para el cierre se contempla un desfile conmemorativo en el malecón costero en donde participarán más de mil personas y un sinfín de carros alegóricos. El evento tomó tres meses para su planeación y se espera que por día congregue a más de 20.000 personas desde el hemiciclo hasta la avenida 16 de septiembre, trayecto que cuenta con un gran despliegue de audio para que todos los asistentes escuchen la narrativa y no se pierdan ningún detalle de este magno evento. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias. Gracias.